Hola familia digital, bienvenidos a esta lista de reproducción en donde en dos minutos les voy a enseñar un concepto o una herramienta nueva en seguridad informática. En este caso como estarán viendo en pantalla vamos a ver qué herramientas existen para utilizar un proxy a través de alguna empresa confiable y que sea gratuito. Como estarán viendo la primera página web se llama Hide en donde nosotros esta URL tanto como de las otras se las voy a dejar en la descripción y recuerden que acá lo que pueden hacer es ingresar por ejemplo Netflix y decir de qué país ustedes quieren fingir, simular que se conectan a esta página web y acá tenemos también diferentes opciones, apretan Go y se pueden conectar, pueden utilizar esta página web que se llama Hide Me, también tienen VPN ebook donde acá también pueden elegir la página web Netflix, en este caso a mí me aparece porque yo ya la había escrito con anterioridad, acá ustedes pueden escribir lo que sea y bueno pueden elegir las opciones y bueno apretan Go y los va a redireccionar. También para los usuarios de Windows sepan que acá este es un listado de diferentes proxys donde están las IP y los datos porque si ustedes van a Inicio a la tuerca, les voy a compartir acá, van a Internet, Red y ven que acá dice Proxy, lo pueden habilitar, dice usar script de instalación y acá pueden, fíjense, ingresar todos los datos, dirección IP, las páginas web que están permitidas, etc. con los datos que aparecen acá que están viendo en la página de HideMe.name que también se lo voy a estar dejando en la descripción del video. Así que espero que les haya gustado el video, les haya sido de utilidad, les dejo un abrazo digital. ¡Gracias!